Bienvenidos amigos amantes del fútbol profesional colombiano, vamos a hablar de cómo fue el sorteo de la Copa de la Liga, de la Copa de la Liga para este tema de la Copa de la Liga, el que es campeón de la Copa de la Liga, hay que tener claro que el campeón de la Copa de la Liga irá a la Sudamericana, un torneo importante que será el próximo año 2025, por eso es importante conocer cómo quedaron estos cuadrangulares, cómo quedaron estos cuadrangulares en el tema de la Copa de la Liga así mismo para conocer de aquí a mañana quién será el campeón de la Copa de la Liga y este campeón de la Liga será el que irá a la Sudamericana 2025 señores, entonces los grupos quedaron prácticamente en grupo A y grupo B por decirlo así, donde tendrá que enfrentarse Santa Fe, bueno quienes quedaron en este primer grupo Santa Fe, Bucaramanga, Tigres y Jaguares de Córdoba en el otro grupo quedó Envigado, Real Cartagena, Fortaleza y Deportivo Pereira cómo se van a enfrentar señores, cómo se hizo el sorteo y cómo se van a enfrentar en la primera fecha la primera fecha que pues aún está estipulada la hora, el día y todo eso pero eso lo vamos a ir conociendo a la medida que nos vayan dando la información todo eso lo vamos a ir viendo ustedes como tema de información el primer encuentro tendrá que ir Santa Fe, estará Santa Fe de local frente a Bucaramanga Santa Fe frente a Bucaramanga y sobre todo que Tigres estará de local frente a Jaguares de Córdoba que irá de visitante Jaguares de Córdoba que irá de visitante esto como el primer grupo, el segundo grupo de los cuatro que también entraron clasificados en la Copa de la Liga Play como se conoce Envigado que estará de local frente a Real Cartagena que irá de visitante Deportivo Pereira que estará de local y Fortaleza que irá de visitante a visitar a Deportivo Pereira bueno estos son los equipos generalmente, viendo como quedaron prácticamente pienso yo que el más fuerte es el grupo, bueno el primer grupo donde está Bucaramanga y Santa Fe y Jaguares de Córdoba es un equipo que pues está mejorando un poco más y este sería como el grupo más complicado de todas maneras Fortaleza, Pereira, son los duros prácticamente los más duritos acá es como más suave el grupo B, bueno por decirlo así son dos grupos, pienso yo que esos son los más complicaditos del grupo A al grupo B sería el grupo A por el tema de Santa Fe, Bucaramanga y Jaguares de Córdoba entonces lo leo en la caja de comentarios señores para que estar pendiente de este campeonato también Copa Bet Play para saber quién es el que va a llegar a este certamen tan importante como es la suramericana lo leo en la caja de comentarios así que see you later my friends